Con Mario Rey hablamos de Arandu Vélezza, ¿cómo se han preparado para esta edición de los Carnavales Correntinos? Sí, a pesar de que estamos contra el reloj una vez más, por lo menos tenemos la oportunidad de ir ajustando detalles en cosas que antes no se hacían. El escenario permite eso. ¿Qué te parece la casa nueva? No, una cosa maravillosa. Algo que yo en los 16 años que llevo de dirigente soñé y nunca pensé que lo iba a llegar a ver, así que estoy feliz con este tema. Con el galpón propio, para guardar las cosas, por si viene una lluvia, un viento, acá tienen todo. Totalmente, porque fíjate, nosotros en el caso de Arandu, hace unos tres meses perdimos todas las bases. Todos los acoplados de la comparsa desaparecieron por arte de magia porque estaban en la calle. Alguien se lo llevó, nadie vio nada, tuvimos que arrancar de cero todo, así que ahora con el galpón es otra historia, empieza un nuevo carnaval. ¿Cuál es la propuesta de Arandu para este 2013? Arandu, el tema elegido, sigue la línea de lo que siempre hemos hecho, que tiene que ver con el medio ambiente, con la sociedad. Y se llama nuestra tierra Arandu, que significa nuestra tierra sabia. Así que el tema va desarrollando una mini comparación entre el micromundo de los insectos, con los humanos, con la búsqueda de dónde cuidar la tierra y poder sembrar. Y ese tipo de cosas va a estar muy bueno y bien representado. Uno se pregunta, ¿agradecimiento para quién? Y agradecimiento para todo lo que han hecho posible esto, esta obra que hizo el gobierno de la provincia, la verdad que es magnífica. La municipalidad también en lo que le tocó aportar, vamos a ver cómo resulta lo del transporte público, que es responsabilidad de ello. Así que agradecimiento para todo en general y sobre todo para la gente de Arandu, que tiene un acceso impresionante, que hace que esta comparsa siga creciendo. ¡Éxito! Muchas gracias a todos.